Este día les voy a compartir una receta de tamales salvadoreños. Aquí estoy sacando, tengo cuatro pechugas que ya cocí. Aquí tengo el caldo de las pechugas que cocí. Y ahora les voy a enseñar a hacer unos tamales que quedan ricos. Y el hecho de que no los haga exactamente como alguien dice que se deben de hacer, no quiere decir que no sean buenos, o al contrario, pueden ser mejores. Ahorita les voy a decir, aquí simplemente tengo sal, pimienta, cociné las pechugas de pollo, y ahorita les voy a decir para la masa, para los tamales, lo que voy a moler va a ser chile, cebolla, poquito cilantro, y estos chilitos que son dulces. No quiero hacer como todo mundo lo hace, que a veces le licúa tomate a la masa, y todo el tamal se ve rojo. Y yo pienso que el caldillo, lo que se prepara, la carne que se prepara para hacer el relleno del tamal, el centro del tamal, ese sí tiene que ser rojo porque es el que pinta el tamal. Aquí nos vamos a licuar el chile, la cebolla, este chilito, que es un chile naranja, color naranja, que es dulce, eso lo puede encontrar en cualquier supermercado usted. Y una ramita de cilantro, esto es lo que vamos a licuar para incorporárselo al caldo, a la sopa. Y aquí vamos a licuar lo que les dije para la masa, mitad de la cebolla, un poquito de cilantro, el chile verde, usted puede usar chile poblano si quiere, nada más que queda un poquito picante. Para esto vamos a utilizar un poquito del caldo, que es donde cociné la pechuga, para licuar esto. Ya licuado, lo que le vamos a poner a la masa, a la masa de los tamales. Y si vieron, lo estamos haciendo muy diferente a lo tradicional, y ahorita van a ver por qué. Es mucho más fácil. Vamos a agregarle cubito, consome de pollo, pasta de pollo, para darle el sabor a la masa. Sal y pimienta, sal y pimienta ya tiene, pero vamos a agregarle otro poquito. Sal y pimienta, vamos a agregarle comino, al gusto. Y yo, no, no puedo, no debo, no soy partidario de, 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 de mucha grasa. Lo que le vamos a poner es, aparte de la grasa que despidió las pechugas de pollo, que no tiene mucha grasa, vamos a ponerle más o menos una media copa de aceite de olivo. El aceite o la manteca de, de puerco, de chancho, simplemente es, para darle más suavidad, es que usted puede usar lo de, lo de su preferencia. Si no de otra manera, después de que se come los tamales, anda repitiendo a manteca de puerco, o a, o a mucha manteca, o a muchos condimentos. Y como les estaba diciendo, como pueden ver, como el agua está hirviendo, usted le va agregando la masa, que ha disuelto, poco a poco, y le está dando la consistencia, y usted puede parar, a donde quiera, que ya la masa esté lista, y ahí ya no va a seguir, espesando más. Va a quedar, así como usted la quiere. Tiene que ir echando poco a poco, y moviendo, hasta que quede, como usted la quiera. Como ven que bonita va quedando. Y cuando ya termina de la masa disuelta, está hirviendo, porque el agua está hirviendo, y está hirviendo durante, yo le he estado agregando la masa. Esto es mucho, mucho más fácil. Y esto está delicioso. Y aquí tengo ya los tomates, para hacer el caldillo, el recaudo, el centro, el relleno para el tamal. Aquí los tengo ya listos. Y de una vez vamos a agregarlos a la licuadora, para hacer el relleno, digo, en el caldillo. Y vamos a agregarle comino. Vamos a agregarle sal y pimienta, que ya la tengo mezclada, como pueden ver aquí. Sal y pimienta. Vamos a agregarle pasta de pollo, cubito. O consomé de pollo, lo que usted tenga a la mano, o lo que usted prefiera. Vamos a agregarle una ramita de cilantro. Este es para el centro del tamal. Vamos a echarle otro pedacito de cebolla. Le agregamos dos ajos frescos. Y luego, ahorita lo vamos a licuar, para tenerlo listo ya. Y ahorita vamos a agregarle el achote al gusto. A veces, yo pudiera estarme haciendo todos los días, una receta de tamal. Y todos los días se los hiciera diferentes. Hay muchas maneras de hacerlo. Pero esta es una manera de hacerlo. Simplemente. Y ya vieron lo que le agrega a la salsa, que voy a hacer para el recado. Y ahorita le puse el achote. Se le puede poner chile ancho, chile pasilla, chile california, fújate, 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 Eso es. A gusto. Vamos a ponerle unas gotitas de aceite, para cuando la sartén esté bien caliente, cuando vertamos la salsa. Como pudieron ver, no fue necesario en esta ocasión, yo no usé chile seco, para darle color, que no es necesario, porque le agregué el achote. Y chile dulce, pequeño, de color rojo, así es que no era necesario. A mí me gusta más lo fresco que lo seco. Y ahorita vamos a a vertir el el caldillo que vamos a hacer. Y vamos a esperar que herva, y le vamos a ir dando sabor, y espesándolo un poquito, con la masa que ya tenemos cocida. Y aquí estamos haciendo ya, el caldillo, el recaudo, y vamos a espesarlo con un poquito de masa. Y el relajo, el relajo, yo creo que todavía todos sabemos qué es lo que lleva el relajo, semilla de ayote, semilla de pipián, pimienta, hoja de la borel, esa mezcla de honjolín, no necesariamente es necesario, y no está mal. Incluso usted puede hacer algo muy rico, con lo que tiene la mano, cosas tan sencillas. Y ustedes pudieron ver lo que le agregamos, que fue el comino, la cebolla, el ajo, chile fresco, y aquí ya está listo. Vamos a darle, el visto bueno. Está perfecto de todo. Y la consistencia también. Vamos a apagarle. Y aquí tengo el pollo ya desmenuzado, que aquí me falló un poco el ayudante de cocinero, me lo desmenuzó muy muy fino, y por este motivo, ahora sí lo vamos a sumergir en el caldillo. Y luego lo voy a sacar, para tenerlo aparte cuando vayamos a hacer los tamales. Ya le apagué, simplemente quería sumergir el pollo. Como pueden ver, la consistencia del caldillo, está en el mero punto, y esto ya va a estar listo. Y ahorita continúo. Y ahora voy a sacar el pollo, para dejar el caldillo aparte. Y ahí le fallé un poco con esto, del pollo, del pollo, porque para los tamales, es un poquito más grandecito. Aquí tenemos todo lo que vamos a utilizar, para hacer los tamales. Como pueden ver aquí tenemos olivos, tenemos alcaparras, tenemos chile, chile dulce rojo, chile dulce amarillo, chile dulce naranja, tenemos zanahoria cortada en pedacitos, tenemos papas cortadas en pedacitos, tenemos pollo simplemente desgarrado, sin pasarlo por el recaudo o caldillo, tenemos el pollo aquí con el caldillo, y tenemos la masa. Ahorita les voy a enseñar, cómo vamos a hacer, tres tamales. La masa, el caldillo, el pollo, olivo, chile, si quieres de los tres colores, la opcional, pedacito de zanahoria, pedacito de papa, vamos a ponerle un poquito más de masa arriba, y este, un rico tamale, se enreda de esta manera, se trae hacia atrás, se le da vuelta, luego se junta la masa, para que quede, no quiere regar en la hoja, luego se le da vuelta, como pueden ver, que bonito queda el tamale así, ahora vamos a hacer otro, igual del pollo, sin caldillo, el caldillo, el pollo, olivo, alcaparra, chile, zanahoria, y usted puede echársela si quiere, y si no le parece, hágalo de otra manera, o póngale lo que usted, quiera, pero es, una bonita manera, de hacer los tamales, y si se compartile esta receta, y este es el último, que les voy a mostrar, porque luego van a seguir, haciendo las mujeres, como pueden ver, que es tan fácil, y aquí están, los tamales, listos, y ahorita van a seguir, haciendo de ellas, y luego les voy a mostrar, al final, ahora va, ahora va a ser uno, la tamalera más, pequeña del mundo, va a ponerle, caldillo, ahora el pollo, otro pedacito, ahora, un olivo, ahora, dos papitas, chile, una zanahoria, y ahora, un poquito, de más arriba, ahora lo va a enrollar, así, lo llevo así, ahora, con sus manitos, con sus manitos, se asegura, que la masa está junta, la trae a ustedes, ahora, le da vuelta, así, ahora, la trae así, con sus manitos, aprieta así, para que quede junto, más, ahora, ahora lo levanta, levanta el tamal, así con sus dedos, luego lo dobla, así, y aquí tenemos lista la olla, que ya le puse una cama de hoja, abajo, para sentar los tamales arriba, y luego lo vamos a, a coser así, y aquí los tenemos ya listos, como pueden ver, ya casi, casi el agua llegó, casi hasta arriba, no es necesario, no es necesario, que se cubra, vamos a ponerle, la hoja, y vamos, a taparlos, con una bolsa plástica, para que no se escape, el vapor, y se cosa más rápido, y si ustedes, lo hacen, se darán cuenta, que es mucho más rápido, ahora la vamos a poner, y la vamos a poner en alto, al igual que pueden ver, fueron tres cuartos, de la olla de agua, a la altura de los tamales, tres cuartos, un cuarto de los tamales, para abajo, quedó sin agua, que es mucho más, que es suficiente, y luego, igual la bolsa, y yo les aseguro, que en, en una hora, treinta minutos, que los que, que ha, que realicen los tamales, van a estar más que listos, porque así, no dejamos, que el vapor se escape, y ya pasaron, una hora, y veinte minutos, yo les aseguro, a ustedes, y ya les voy a pagar, yo les aseguro a ustedes, que con la, con la hoja que le puse encima, y la bolsa plástica, ya están, ya les apague, porque estoy seguro, que ya están, ahorita vamos a ver, como están, y voy a sacar uno, de cada olla, para que vean, que los dos ya están, aquí está uno, como pueden ver, como están enteritos, los tamales, y que están recién, sacados, están calientitos, ahorita los vamos a ver, ahorita los vamos a ver, en la mesa, para que vean, como se vende bonito, y puedan verlos de cerca, para que puedan ver, que no es necesario usar grasa, para comer rico, y como pueden ver, para que comprueben ustedes, lo que les decía, este tamal, miren, no le pusimos grasa, nomás un poquito, y pueden ver, como corre en la hoja, y esto, que están recién salidos, están calientitos, pudieran estar aguado, y no, están, perfectos, yo les recomiendo, que los, los hagan de esta manera, y es por eso, porque a veces, el hecho de ponerle, mucha grasa, a veces uno queda, eructando, con el sabor, a la grasa, de puerco, a la mucha grasa, o al mucho condimento, estos son, algo saludable, algo rico, y dándole, más realce, a la, tradición salvadoreña, espero que les guste, otra cosa, que quería recalcar, también, este, el motivo, por lo cual les dije, que yo no le, pongo tomate a la masa, si pueden ver, el contraste, de la masa, del color de la masa, con el, con el, caldillo, del medio, es muy diferente, a que a veces, usted abre un tamal, y está, con tomate, a donde quiera, el tamal, es completamente rojo, más rojo, en medio, y eso, no es, una buena, una buena presentación, ni tampoco, yo creo que tenemos, que saborear la masa, y el caldillo, y no, hacer una sola mezcla, con la masa, y el caldillo, eso es muy importante, para mí, espero que les guste, que suscriban, y me comenten, que les pareció, y hasta la próxima, chico, 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 chico,